El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los secretarios de Hacienda y de Cultura, inauguró el Museo Histórico de Palacio Nacional. Dijo que México es un país que se enorgullece y se distingue ante otras naciones por su gran riqueza y acervo cultural. Señaló que en su sexenio se creó la Secretaría de Cultura que articula los esfuerzos de distintas dependencias para fortalecer la democratización de la cultura, y esto es lo que hemos venido impulsando y de alguna forma honrando en el paso de estos años por eso, yo me congratulo que el día de hoy podamos inaugurar este museo de sitio. Y espero, señor secretario, todavía tengamos espacio y espacios dentro de Palacio Nacional para poder habilitar nuevos u otros museos que permitan proyectar las distintas expresiones culturales, apuntó el presidente Enrique Peña Nieto, presidencia de la República, dijo que ha sido un privilegio trabajar en Palacio Nacional, recinto que resguarda más de 500 años de la historia de México. No conozco todos los espacios y menos los más apartados y recónditos de este Palacio, pero sí varios, ante lo que es el gran privilegio y oportunidad de tener aquí un espacio de trabajo en el Palacio Nacional, aseguró el presidente Peña Nieto, presidencia de la República, El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, relató cómo surgió la idea de crear este recinto cultural, hace unos años caminando con el exsecretario MID, como hacemos centenas y no es que miles de veces alrededor de Palacio Nacional, todos veíamos el mezanine y todos sabemos que existía un mezanine, pero un día nos preguntamos qué hay ahí adentro y qué oficina hay ahí adentro y pues nadie sabía y pues pedimos que nos abrieran las puertas y era una bodega que están llena de escritorios, de polvo, de papeles, de sillas que no servían y todo tipo de cosas y empezamos a pensar qué podíamos hacer ahí, recordó el secretario González Anaya, Me congratulo realmente que el secretario de Hacienda y su antecesor hayan tenido espacio más bien de trabajo y recorriendo, hurgando, viendo qué lugares había disponibles con esta iniciativa de abrir más espacios culturales dentro de Palacio Nacional, dijo el presidente Peña Nieto. En sus 1500 metros cuadrados, el Museo Histórico de Palacio Nacional exhibe más de 400 objetos que incluyen piezas originales, reproducciones, voces, rostros, utensilios, ropajes y apoyos visuales en alta definición e interactivos, el público podrá asistir a recorrer su propia historia. La que narra el Palacio Nacional a través de los objetos de nuestro pasado prehispánico, las raíces antiguas de este sitio, por medio de los ecos del Virreinato y el México Independiente, aseguró la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Te puede interesar, EPN entrega los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017 con información de Juan Sebastián Solís, LLH.